Si este mensaje ha llegado a tus manos, es una señal de que eres una persona excepcionalmente bendecida, y te insto a escuchar estas palabras con atención. Por favor, no dudes en ver el vídeo hasta el final, ya que contiene un mensaje de gran importancia para ti. En este momento, el Señor está obrando de manera asombrosa en tu vida. Estás a punto de ingresar en una nueva temporada en la que todo comenzará a desarrollarse a tu favor. Esto marca el momento en el que has acumulado valiosas lecciones a lo largo de tu viaje, has hecho el trabajo necesario y has superado desafíos con una persistencia inquebrantable. Has mantenido la fe, incluso en los momentos más oscuros. Dios está obrando de manera extraordinaria en tu vida. Estás ingresando en una nueva etapa en la que todas las piezas comenzarán a encajar de manera armoniosa para ti. Has absorbido lecciones valiosas, has realizado el esfuerzo necesario y has superado obstáculos, todo mientras mantenías una fe inquebrantable. Nunca te has dado por vencido, en cambio, has perseverado. Si tienes confianza en el poder de la oración, te invito a que continúes leyendo hasta el final, ya que el Señor tiene algo extraordinario para revelarte. Es tu turno de experimentar la generosidad divina y las maravillas que han sido reservadas para ti. Prepárate para una transformación impactante en tu vida mientras Dios derrama sus bendiciones y las convierte en realidad. Estás siendo agraciado de una manera excepcional, y florecerás en todos los aspectos de tu vida. Recuerda que las bendiciones divinas son inquebrantables, independientemente de los desafíos que puedan intentar debilitarlas o arrebatártelas. Si tienes fe en Dios, te invito a expresar tu acuerdo con este mensaje y a compartir tu fe. Ante ti se encuentra una puerta que permanecerá abierta. Dios te está susurrando al corazón que abrirá caminos que han estado bloqueados durante mucho tiempo. Prepárate para presenciar verdaderos milagros en tu vida. La curación y la restauración están en camino, listas para manifestarse. Tus días más prósperos y productivos están a la vuelta de la esquina, y es hora de permitir que una sonrisa auténtica regrese a tu rostro. Recuerda que nunca estás solo en este viaje. Permite que Dios sea tu guía. Los ángeles de Dios ya están a tu lado, listos para asistirte. Relájate y confía, ya que Dios tiene planes maravillosos reservados especialmente para ti. Es hora de avivar tu esperanza, ya que los planes de Dios para ti superan cualquier cosa que puedas pedir o imaginar. Lo mejor está por venir. Abre tu corazón y acepta a Jesús como tu Señor. La próxima oportunidad que se avecina te llevará a un lugar en el que ya no tendrás que luchar por cada logro, pedir favores o suplicar por ayuda. Estás a punto de dar un salto hacia tu éxito, y las voces que intentaron desalentarte y obstaculizar tu camino serán silenciadas. Si sientes esta misma vibración y esta esperanza, escribe 888. Estás al borde de un gran giro en tu vida, y ha llegado el momento de dejar atrás las dificultades y dar la bienvenida a una nueva realidad llena de abundancia. Imagina nunca más tener que preocuparte por pedir prestado dinero, suplicar por ayuda o luchar por oportunidades. Todo está a punto de cambiar para mejor. Siente la energía de la puerta que se abre ante ti, te llevará a un futuro donde tus sueños se harán realidad. Aquellos que dudaron de ti y trataron de derribarte serán silenciados por tu éxito. Es hora de escribir, 555, y mostrar que estás listo para abrazar esta nueva y emocionante etapa de tu vida. Prepárate para inspirarte, emocionarte y creer en ti mismo. Visualiza un futuro brillante y próspero, ya que nada puede detenerte ahora. Escribe, 555, si sientes la determinación palpitar en tu corazón y si estás listo para aprovechar esta oportunidad única. Hoy deseo compartir contigo ocho mensajes especiales que el Señor desea que conozcas y recuerdes. Pon toda tu atención en lo que te voy a decir, ya que estas palabras tienen el poder de generar una transformación significativa en tu vida. En primer lugar, te encuentras al borde de un nuevo y poderoso capítulo que está a punto de desplegarse en tu viaje. Las oraciones que elevas serán escuchadas, y tus bendiciones se multiplicarán. Siente la energía de esta inminente transformación. En segundo lugar, es crucial que no permitas que la preocupación te robe la paz. Debes confiar y entregarte por completo en las manos de un poder superior. Recuerda que no viajas solo en este camino. En tercer lugar, prepárate para un cambio significativo en tu vida. Has enfrentado innumerables desafíos y ahora estás listo para cosechar las recompensas. Debes confiar en el proceso y permitir que las maravillas ocurran. Ten siempre presente que Dios tiene un plan perfecto diseñado para guiarte desde el punto en el que te encuentras ahora. No te desanimes antes de recibir tu milagro, cree en la transformación que está a punto de manifestarse. En esta próxima fase, recuperarás tu fortaleza y te alzarás de nuevo. Los días mejores se aproximan, y las bendiciones se encuentran en tu camino. Dios está orquestando algo extraordinario especialmente para ti. Todo lo que toques en esta semana será bendecido, y estás ingresando en un periodo de tus días más gloriosos. Si estás de acuerdo con estas palabras, di amén. Debes ser fuerte y valiente, sin temor ni intimidación, ya que el Señor, tu Dios, está contigo y nunca te abandonará ni te dejará desamparado. Debes reconocer que eres bendecido y altamente favorecido. Ninguna arma que se levante contra ti prevalecerá, y las dificultades que enfrentas no son permanentes, sino pasajeras. Debes fortalecerte y animarte, porque el Señor, tu Dios, camina a tu lado. Recuerda que nada sucede por casualidad, ya que Dios está preparando cosas grandiosas para ti. En lugar de preocuparte, entrégale tus preocupaciones a Él y confía en que Dios se encargará de los problemas. Debes sentir la fuerza que emana de tu interior, ya que eres más valiente de lo que imaginas, incluso en los momentos más difíciles. Recuerda siempre que Dios está presente y listo para guiarte, así que no permitas que el miedo te paralice. Confía en tu capacidad para superar los desafíos, ya que eres una persona especial con un propósito único en este mundo. Dios está trabajando silenciosamente para llevarte a lugares extraordinarios. En lugar de temer lo desconocido, abraza las posibilidades que se presentan ante ti. Debes reconocer que cada experiencia forma parte de tu crecimiento y preparación para algo grandioso. Cuando sientas que la presión y las preocupaciones se acumulan, detente un momento y conecta con el Señor, quien siempre está dispuesto a escuchar tus oraciones y brindarte el consuelo que necesitas. Debes entregar tus dificultades en las manos de Dios y confiar en que Él traerá la solución. Así que hoy, querido Dios, estoy aquí para expresar mi profunda gratitud por este maravilloso día. Me siento verdaderamente bendecido por tu amor incondicional. Siempre has estado a mi lado, listo para rescatarme cuando tropiezo y caigo. Agradezco que nunca me hayas abandonado. Te pido humildemente que me guíes, Dios, para que pueda mantener mi corazón enfocado y lejos de las distracciones que intentan apartarme del camino. Dame sabiduría y fuerza para resistir las tentaciones que surgen en mi camino. Quiero ser más semejante a ti, Dios, seguir tus pasos y hacer lo que es agradable a tus ojos. Bendíceme, oh Señor, con tu gracia y guía. Capacítame para vivir una vida que refleje tu amor y bondad. Que tu presencia en mí sea tan poderosa que pueda desbordar con la vida abundante que nos has prometido a través de Cristo Jesús. Mi corazón se llena de gratitud al orar a ti, Dios. Quiero agradecerte por todo lo que eres y por todo lo que haces por mí. Tu presencia en mi vida es una prueba viva de tu amor, y deseo compartir esta maravilla con todos aquellos que crucen mi camino, con amor y gratitud. Amén. Nunca dejes de conectarte conmigo a través de la oración. Cuando cierres los ojos y eleves tus palabras al cielo, hazlo con una fe inquebrantable y una mente serena. Debes creer con todo tu corazón que tus oraciones encontrarán respuesta, especialmente en los momentos más difíciles, cuando todo parezca incierto. Mantén la paciencia y nunca dejes de orar. Es fundamental que sepas que estoy aquí, atento a lo que no expreses con palabras, comprendiendo aquello que no puedes explicar. Mi amor va más allá de las palabras que salen de tus labios o de los pensamientos que rondan en tu mente. Este amor llega hasta lo más profundo de tu corazón. Puedes confiar plenamente en mí cuando te digo que las cosas mejorarán. Mantén esa creencia viva en tu interior, incluso cuando todo parezca oscuro. Al final del día, la esperanza es el motor que nos impulsa a superar desafíos. Así que, ten fe, mantén esa creencia y sigue adelante. El futuro te reserva días más radiantes. Si hoy estás buscando a alguien que te escuche, ten en cuenta que Dios está listo para recibirte. El aprecia conversar contigo y muestra un interés genuino por tus sentimientos y pensamientos más profundos. En el encuentras un refugio seguro, donde el perdón y la renovación te esperan. Dios es tu mejor amigo. Señor, reconozco que escuchas cada una de mis oraciones. Siento en mi corazón tu amor, un amor que trasciende mi comprensión. Capacítame siempre para calmar mi mente y escuchar tu voz, haciendo mi día más ligero. Agradezco por todas las bendiciones que derramas sobre mí. Si también crees en el poder de la oración, escribe Amén. Es importante destacar que, con el poder de la fe y la oración diaria, puedes proteger a tu familia y tu hogar de toda negatividad y adversidad. Si deseas orar de la manera correcta y aprender cuáles son las oraciones más poderosas para bendecir tu vida, encontrarás la transformación en el enlace del primer comentario de este vídeo. Prepárate para una avalancha de logros que está a punto de llegar. Un océano de prosperidad financiera y amor se avecina en tu vida. El trabajo de tus sueños está en camino, junto con mejores condiciones financieras y tu propio lugar. Repite con determinación, triunfaré financieramente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Escribe, 1010, para reforzar tu determinación. A lo largo de la vida, te darás cuenta de que algunas personas se alejarán de ti, y eso es un proceso natural que debes permitir. Deja que el camino que te ha llevado hasta aquí se deshaga cuando alcances tu destino. A veces, las personas necesitan alejarse porque estás creciendo y no pueden seguir ese crecimiento. Observa este proceso sin resistir, ya que significa que has alcanzado un nuevo nivel en tu vida y ya no necesitas su presencia o simplemente no pueden seguir el camino que estás recorriendo. Recuerda que, a veces, Dios nos guía por caminos que ni siquiera imaginábamos, pero que son necesarios para llevarnos a lo que siempre hemos soñado. Es fundamental confiar en este plan divino porque el Señor cumple sus promesas y realiza verdaderos milagros. Prepárate, estás a punto de presenciar algo extraordinario en tu vida. Quiero expresar con todo mi amor que te amo, Jesús. Algo notable está sucediendo, y Dios está revelando adversarios que estaban ocultos, pero tiene un propósito especial en esto. Ha llegado el momento de purificar nuestras vidas y liberarnos de toda maldad. Dios está susurrando en nuestros corazones, asegurándonos que estamos en el camino correcto. Cree en ello y recuerda las poderosas palabras de Isaías 55, 11, donde se nos dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que siempre cumple su propósito. Estás en tu temporada, el momento en el que brillarás intensamente. Cree en ello y abraza la esperanza que trae consigo. Debes saber que, a veces, las personas pueden intentar perjudicarte en este mundo y enfrentarás dificultades, pero no te desanimes. Dios ha vencido todo eso ya, y Él te llevará aún más lejos. Permite que Dios se eleve en tu vida, y todas las bendiciones divinas fluirán abundantemente. Graba en tu corazón, Dios es mi protector. Aunque pueda parecer aterrador, no dejes que el miedo controle tu viaje. Ten coraje porque el poder de Dios está a tu lado, Él es tu refugio y tu fortaleza inquebrantable, incluso cuando las cosas parezcan imposibles. Confía en que Él tiene el control de todo. Permite que la presencia de Dios llene cada espacio en tu vida y siente la paz que sólo Él puede proporcionar. Cuando deposites tu confianza en Dios, Él abrirá puertas que nunca imaginaste, guiará tus pasos por caminos seguros y los iluminará. Así que, no te rindas, incluso en medio de la adversidad. Mantén la fe y confía en la grandeza del poder divino. Es vital recordar que nunca estás solo, ya que Dios está a tu lado, preparado para enfrentar tus batallas y guiar tus pasos. Por lo tanto, mantén tu cabeza en alto, sonríe ante el futuro y permite que Dios actúe en tu vida. Él es, sin lugar a dudas, tu mayor protector. Pon toda tu confianza en Él y se testigo de la maravilla de sus bendiciones manifestándose en cada rincón de tu existencia. Ahora, juntos, elevemos una oración al amado Padre Celestial. En este momento, nos humillamos ante ti, llenos de gratitud por tu amor, bondad y misericordia en nuestras vidas. Eres omnipotente y santo, pero aún así buscas nuestros corazones con amor, llamándonos por nuestro nombre con ternura. Incluso cuando cometemos errores debido a nuestras debilidades, tú tocas nuestros corazones y nos recuerdas que siempre estás dispuesto a ayudarnos. Valoramos profundamente tu deseo de tener una relación con nosotros y el hecho de que nunca nos abandonas, pase lo que pase. Apreciamos profundamente tu deseo de tener una relación con nosotros y el hecho de que nunca nos abandonas, pase lo que pase. Padre, gracias por perseguirnos pacientemente y por invitarnos a ser parte de tu familia, considerándonos tus hijos. Padre, nos sentimos bendecidos y maravillados por tu gracia inagotable, que percibimos cada día. Sentimos tu amor incondicional envolviéndonos, incluso cuando no lo merecemos. Tus manos extendidas nos reciben y tus brazos siempre están abiertos para darnos la bienvenida. No existen palabras suficientes para expresar nuestra gratitud por tu constante presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a comprender completamente la profundidad de tu amor por nosotros, para que podamos vivir cada día conscientes de que somos tus amados hijos, a quienes amas y proteges. Concédenos sabiduría y fuerza para seguir tus caminos, incluso cuando enfrentemos dificultades. Permítenos ser reflejos de tu amor y gracia para el mundo que nos rodea, oh Padre Celestial. Agradecemos tu fidelidad y por nunca renunciar a nosotros. Ahora, oh Dios, queremos agradecerte por el maravilloso don de tu perdón. Reconocemos que cometeremos errores en el viaje de la vida, incluso cuando hacemos lo mejor que podemos. Aceptamos nuestra imperfección y nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Sabemos que tú, quien nos creaste, conoces cada detalle de nosotros. Hoy, venimos humildemente a pedir tu perdón por todos los pecados que reconocemos haber cometido, así como por aquellos que pueden haber pasado desapercibidos para nosotros. Te pedimos que abras nuestros ojos para ver nuestros errores y que nos guíes con tu amorosa dirección para corregirlos. En este momento, te imploramos que continúes protegiéndonos a nosotros, a nuestra familia y amigos, manteniéndonos bajo tu constante cuidado. Que tu presencia esté siempre con nosotros, transformándonos cada día en personas que se asemejan a Jesús. Queremos expresar nuestra profunda gratitud por habernos enviado a tu Hijo, Jesús, para salvarnos. Estamos inmensamente agradecidos por haberlo resucitado de entre los muertos y por haber enviado tu Espíritu Santo para habitar en nosotros, guiándonos en nuestra jornada. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes de sabiduría y nos guíes cada día. Oramos para que bendigas nuestros matrimonios, manteniendo nuestros votos en primer plano en nuestras mentes para que podamos ser intencionales en cumplirlos. Ayúdanos a crecer en las áreas donde fallamos, en el nombre de Jesús. Amén. Es relevante mencionar que con el poder de la fe y la oración diaria, puedes proteger a tu familia y a tu hogar de toda negatividad y adversidad. Si deseas orar de la manera correcta y aprender cuáles son las oraciones más poderosas para bendecir tu vida, encontrarás la transformación en el enlace del primer comentario de este vídeo. El Señor asegurará que todo lo que hagamos sea bendecido, que tengamos recursos en abundancia y que nuestras oraciones no sean ignoradas. Si has llegado hasta aquí, la palabra de Dios para tu vida hoy ha sido una bendición. Deja tu amén en los comentarios y comparte este mensaje para cambiar el día de alguien más. Además, no olvides inscribirte en el canal para mantenerte siempre en la fe. Que Dios esté contigo, Dios bendiga tu vida hoy, mañana y siempre. Confía en Dios, ámalo inmensamente. No rechaces su corrección, escucha sus mensajes y concédele toda tu atención. Deja atrás los errores del pasado sin perder la fe. Levanta tu rostro y disfruta de las bendiciones que están por venir, porque Él te ha elegido para recibir su herencia. Que tengas una semana llena de bendiciones. Gracias por escuchar este mensaje. Ahora, en la pantalla de este vídeo, has recibido una señal. Deja que tu intuición elija cuál es el próximo mensaje divino que debes recibir. Agradecemos que hayas llegado hasta aquí y hacemos un pedido especial. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares y en al menos tres grupos de WhatsApp, para que la palabra del Señor llegue más fácilmente a quienes la necesitan. Que la graca de Dios esteja con todos ustedes. Que Dios te bendiga.